Este granjero pensaba que había encontrado un huevo de dinosaurio, pero resultó ser algo más aterrador. Tomás era un hombre mayor que tenía una pequeña granja familiar en Texas. Llevaba toda su vida trabajando en la granja y tenía ganas de retirarse y descansar. Y una mañana estaba dando un paseo por la orilla del río y vio algo muy extraño. Tomás, muy asustado, se acercó rápidamente para ver de qué se trataba y se sorprendió al ver ese increíble objeto oscuro y rugoso. ¿Tenía la forma de un huevo gigante? Tomás estaba muy contento porque pensaba que había encontrado un huevo de dinosaurio. Y para asegurarse y confirmar de qué se trataba, llamó a un grupo de científicos y expertos. Y cuando el grupo de investigadores examinaron el objeto, le comunicaron a Tomás que no se trataba de un huevo de dinosaurio, sino de algo mucho más increíble. Descúbrelo en la segunda parte. Este granjero pensaba que había encontrado un huevo de dinosaurio. Pero resultó ser algo más aterrador parte 2. El granjero Tomás estaba muy feliz porque pensaba que había encontrado en su granja un huevo de dinosaurio. Pero cuando los científicos lo analizaron y estudiaron en profundidad, le dieron a Tomás una mala noticia. El extraño objeto oscuro y rugoso no era un huevo de dinosaurio, pero era algo mucho más sorprendente. En realidad, se trataba de los restos de un animal que se había extinguido hace más de 10.000 años. Su nombre es Cliptodonte y es muy grande. Podía llegar a medir más de 3 metros. La noticia del hallazgo se difundió por toda la ciudad y su granja se volvió un atractivo turístico. Cientos de personas querían visitar el gran hallazgo. Finalmente, Tomás donó el fósil a un museo para que todo el mundo pudiera disfrutar de su belleza.